¡Ay, qué lindas voces hay de glaciosa, loira y engrasada! ¡Ay, qué lindas voces hay de glaciosa, loira y engrasada! ¡Ay, qué lindas voces hay de glaciosa, loira y engrasada! ¡Ay, qué lindas voces hay de glaciosa! ¡Ay, qué lindas voces hay de glaciosa! ¡Ay, qué lindas voces hay de glaciosa! ¡Ay, qué lindas voces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!